Yo le digo a la gente que hay que invertir bien en su cuarto, porque aquí es que yo invierto mi cuarto, todo esto es mío, ¿se me entiende? Y si no lo invierto en eso, yo me lo bebo en un buen lugar, con el nuevo Mejía, en Baní. Por ejemplo, yo voy este domingo 16 de octubre para allá, con DJ Recio, a beber Romo, a tocar merengas, a hacer chistes y a bailar con las mujeres mías y los hombres buenos de allá y con los tigres también. Así que, si usted no va a invertir su cuarto en algo así, vámonos pan de Mejía, nos veremos allá. ¡Ay, Juliana! ¡Ay, Juliana! ¡Que no me digan más! ¡Ay, que sí tener conciencia! ¡Contigo te vas! ¡Ay, hombre!